A ver, vamos a llamar por teléfono, a ver, no, no, es increíble, miren con quién vamos a salir al aire, no se puede creer, a ver, hola, hola, qué tal, estamos saliendo al aire, se escucha, bueno, muy buenas noches Esteban Reino, nuestro intendente, bueno, contanos un poquito, te compartí el cartel, nos decías que no es verdad esa información. Bueno, o igual con esto de la teleaudiencia o la llamada, pensé que podría estar el intendente en Valcarce y hacer una videollamada desde allá, por supuesto, ¿no? Se corta un poquito la, se corta un poquito porque yo tengo que estar con la computadora, el teléfono sobre una taza, perdón si ibas a estar por otro programa, pero... Bueno, aprovecho para, con todo respeto, por más que no sé tratar de usted, que nos cuentes a todos cómo es esto de vivir como en primera persona, como intendente, que seguro que cuando te reelegió la sociedad de Valcarce, nunca pensaste que iba a ser este desafío que ibas a tener por delante. Bueno, ve a ver, uno, uno, lo que estamos acordando, lo preparamos para esta pandemia, como no está preparada, y por lo tanto hay que escuchar mucho a lo que llamar, que son las profesionales de la salud, que están tomando la problema de vida. Y que se... En ese... En ese curso, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, la política, la política... Perdón, un minuto que yo voy a cerrar una puerta para que se escuche mejor. Perdón, Esteban, pero que la audiencia escuche bien tu palabra. Sí, estaba diciendo, ahora se escucha mejor, había mucho ruido del balcón de mi casa. Estabas comentando, ahora sí. Ahí está mejor. Bueno, yo digo que ninguno nos preparamos para esto. Si hay que hacer es escuchar a los que saben, que son los profesionales de la salud y en consecuencia tomar medidas de restricción y medidas políticas. Yo no sé cuáles son, cómo se contagian a la gente y qué hay que hacer para prevenir, ver, ya vean muchos amigos de España, algunos que están en Suiza, otros que están en Italia, gente que uno conoce, que vieron cómo fue el resultado más intensa y que comunicación tendremos que ir con otros intendentes y por ahí fuimos tomando medidas, ¿no? Y Esteban, vos como ciudadano, como padre de familia, como esposo, como hijo, como hermano, ¿cómo estás viviendo esto a nivel personal? Sí, obviamente, tengo mucho estrés, muy intenso y obviamente no son días fáciles. Los días realmente tienen 24 horas, un poco de canso y mucha preocupación, obviamente, porque según manejación de información sabe lo que puede pasar. Hay gente que no toma conciencia. Se cree que esto a mí no me va a tocar y esto no puede tocar a cualquiera y puede ser muy grave. Si esto se desparrama rápidamente, no hay sistema de salud. Imaginemos que va a colapsar en breve. Seguramente Estados Unidos ya colapsó España, ya colapsó Italia. Imaginemos no en Argentina un país subdesarrollado. Esta es la realidad que tenemos. Sin hacer crítica ni hablar de la política partidaria. Nuestro país es un país subdesarrollado, con limitaciones de todo tipo, con falta de presupuesto de todo tipo. Y en un país pobre, pues tenemos un país rico. Los sistemas de salud coranzaron y hay cualquier cantidad de infectados y cuantos. Tenemos que tomar dimensión, que al momento tiene eso la política de prevención. Que la única que hay, no hay otro remedio, tiene que ser. Impecable, impresionante, arrolladora, para no tener resultados inmediales a los que tuvieron otros países. Porque podemos tener peores, esa es la realidad. Sí, por supuesto. Te escuchaba con atención y quiero volver a recordar una frase que me tocó el alma cuando estabas en la última conferencia de prensa junto a Natalia Viera y a Marina Albani. Que dijiste una palabra que me tocó y que dijiste, seamos solidarios. Creo que eso sintetiza lo que es Valcarce, ¿no? Está siendo muy solidario Valcarce. Cuánta gente que se está ofreciendo a donar en el hospital. Ahora después, contame cómo van las recaudaciones. Y también, bueno, haciendo barbijo, la gente de la DDI, la gente de tránsito. Cuánta gente que está sumando su cuota de harina y cuánta gente que está siendo solidaria decidiendo no salir de su casa, ¿verdad? No, 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 no. Tengo que estar tranquilos, no, no. Hice un clients que puts on the bodies, pero tener una responsabilidad social muy alta. Esto se contagia por contacto. Lo que pasó, esto ya siempre fue la responsabilidad absoluta en un desconocimiento de no contar atención y no escuchar. ¿Por qué lo digo? Los cajeros, en la resolución del presidente, no está, digamos, no está. No está para repitir los cajeros en cualquier horario. Cualquier horario, aún después de las 16, Esteban, porque hoy me preguntaba eso una vecina. Totalmente, en esto no por ahí, lo que nosotros hicimos la instancia es un recargado, es que la empecé generalmente porque salió de la mucha gente, no tomaban excusas, pero el casquero sacó a cualquier horario, ahora lo que vamos a hacer, en lo inmediato, es pintar con línea blanca a más de un metro y medio toda la vereda de los bancos, para poder, que la gente, para poder tener a la gente que no se acerque, que era argentino, tenemos la costumbre de acercarnos, de abrazarnos, no tenemos que darle la cabeza por 4 o 5 meses, ya vamos a tener el tiempo, pero ese abrazo, ese acercamiento para hablar, por el otro, también había la gente en la calle sin hacer que no se acerquen. Perdón Esteban, ¿dijiste 4 o 5 meses? No tenga ninguna duda, el invierno va a ser la época que más va a cantigar a la Argentina, todos los países que están viviendo esto, está en la época del frío, está en la realidad. Esto es lo que nos tenemos que preparar, el vino este vive mucho más en el frío. Vos sos más joven que yo, pero me acuerdo estos días de la frase de Alzogaray, hay que pasar el invierno. Totalmente, esa es la realidad. Y lo que tenemos que hacer es ser solidarios, no acercarnos, no tomar mate, yo veo en los barrios que es que todavía sigue tomando, tenemos mate, tomar mate. Uno dice no tomar mate, si yo tomo todos los días, pero tomo conmigo pilla, con mi gante. Y me dice, vos pues no, 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 agarras, no tengo que tomar mate. Entonces es una comisión plástica, un sorbete y tomar mate, pero son los 5 partidos estos tiene al otro. Y ese paradigma tenemos que cambiar. ¿Cómo van las recaudaciones en el hospital Esteban? Está extraordinariamente bien, ya compramos 8 camas, compramos 4 que fueron donadas, 4 con dinero que se recaudó hoy, compramos los 8 monitores, hoy estamos cerrando la bomba de infusión, y bueno, quedan pendientes los retiradores que el Gobierno Nacional, digamos, no prohibió la venta, va a comprar todo lo que el Gobierno Nacional iba a destinar de acuerdo a la necesidad. Así que bueno, si nos toca, que nos toque también, pero bueno, estamos viendo también si podemos comprar en otros países, o en otros lugares que se empiezan a fabricar. Esteban, te quería felicitar, perdón, por la modalidad de conferencias a través de Internet, y felicitarlo a Diego Difino, Diego Colaneri, a toda la gente que se va sumando a esta nueva modalidad, a todo el grupo de prensa tan respetuoso, donde yo también formo parte, y también mauricano, ¿no? La verdad que te lo dije personalmente, no, vía redes, que te aplaudo porque realmente me parece que, bueno, es ayunarse en el momento, ¿no? En el momento de la tempestad hay que cambiar la dirección del timón y cambiar, ¿no? Bueno, la tecnología, yo no la sabía usar, está disponible gracias a ti, y hay que aplicarla, porque esto es mucho el riesgo de contacto físico, creo que venimos muy bien en el baile, pero lo de la pandemia de los carreros no me gustó, no es lo que hay que hacer, porque es una contaminación, y lo que muchos piensan es lo largo, y si hoy no existe, ahora no, es mucho más, bueno, no diga la hora de la mañana, la hora de la mañana, lo que hay que también incluir a la autoridad de policiales, que está con parte, tú te vas a contar en la calle que realmente baja, que es donde baja, pero proceder a la prensión, así que... Perfecto, Esteban, no quiero hacerte perder más tiempo, te agradezco inmensamente tu charla, tu conversación, tus palabras, y si querés, como intendente, dejarnos un mensaje puntual, lo podés hacer como para cerrar. El mensaje puntual que queremos hoy, es un abrazo, es un abrazo virtual, y tan comunicado con el día, todas las mujeres que nos ayudan, y a través de un texto, y a través de un portal. Eso es cuidarnos. Hagamos eso, todos tenemos padres, todos tenemos hermanos, todos tenemos hijos, y hoy tenemos que cuidarnos de esa manera. Esta es la mejor manera, y tenemos que cuidarnos de eso. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, y te aplaudo y te despido, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en cualquier momento, esperemos que pronto, y si no, a través de las redes. Muchísimas gracias, y felicitaciones. Y con todo eso, que después, y a que todos, tengamos esto nuevo, y nos quedamos. Bueno, hasta cualquier momento, y que puedan descansar, que como dijo hace un ratito, una de las oyentes, es sábado. Gracias Esteban, hasta la próxima. Gracias. Bueno, qué increíble, qué increíble, bueno, Lorena Aguirre, qué tal, la hippie acá, impresionante. Bueno, creo que con este lujazo, de haber tenido, la participación, del intendente, desmintiendo, que no va a estar, no, Mariela, no, eso fue ayer, lo de Cirque du Soleil, y acá me pregunta Mariela, si soy lo de Mirta, y me acaba de confirmar, por eso que lo llamé, al señorito, y para desmentir, ¿no?, que esto no es, no es cierto. Bueno,